Buenos días amigos, buenos días Hoy acabo de romper una marca personal Acabo de romper mi récord, mi propio récord Superar unos obstáculos o temores O más bien avanzar, no superar, sino avanzar A hoy logré, no sé con exactitud si son dos millas, pero creo que sí Hoy logré trotar desde casa hasta aquí Durante dos millas, cosa que jamás creí poder hacer Ustedes saluden, independientemente de si los miran o no los miran Si les responden o no les responden Liberan endorfinas, eso es bueno Y luego también La dopamina, que es muy importante también Es muy muy bueno liberar ese tipo de hormonas Que permiten que seas feliz, que seas pleno Entre otras cosas Mi meta es no parar amigos Hasta ahorita no he parado desde el día que decidí comenzar Desde el día que decidí comenzar, no he parado Y deseo no parar y lucharé por no parar Hasta el día que me vaya a dormir para siempre Es mi deseo Es mi deseo, no puedo decir que lo haré Porque nunca es bueno decir una cosa que no es Yo estoy seguro de lo que quiero Yo estoy seguro de lo que quiero Pero nunca es bueno decir porque a veces por decir o alardear Pues Ya te imaginarás lo que sucedió Ya sabes lo que sucede Pedro le dijo a Jesús Que él jamás Que él jamás Lo negaría Que él jamás le daría la espalda Y lo negó tres veces Y Jesús se lo dijo antes de que cante un gallo Tú me negarás tres veces Porque sabía que alguien lo traicionaría Y Pedro fue el primerito que dijo No hombre, yo jamás lo haría Obviamente Pedro no lo traicionó Pero se comió sus palabras Lloró amargamente Y el que lo traicionó agarró una suegra Se la puso ya saben dónde Y adiós Por eso es bueno No asegurar Pero es mi deseo Es mi deseo Esa va a ser mi Mi marca personal La que La que Mi récord personal Mi marca personal La meta que yo Este He puesto en mi mente Y delante de mis ojos No parar No parar Y sin importar cómo está el tiempo Miren Mientras tenga pies Manos y ganas para respirar No pararé Y el día que esté enfermo Que crea que estoy enfermo Ese día voy a sacar fuerzas Primeramente Dios Y trataré de hacer lo máximo que pueda De acuerdo a mis posibilidades Pero por eso me estoy preparando Para procurar no estar enfermo Porque muchas de las enfermedades Porque muchas de las enfermedades provienen Por el sedentarismo Por la mala alimentación Por no cuidar tu cuerpo Así es de que Estoy muy contento con esto Deseo seguirlo haciendo Es mi lucha Es mi meta Es mi compromiso Conmigo mismo Porque he comprendido Lo dichoso y lo feliz Que uno se siente Cuando haces cambios Positivos Cuando cambias tus hábitos Cuando cambias tu manera de pensar Cuando cambias tu manera de ver las cosas Cuando comprendes Que el único responsable de tu felicidad Eres tú mismo Tú mismo Nadie más Nadie más Si tus hijos no quieren ser felices Es su problema Si tu esposa no quiere ser feliz Es su problema Si tus padres no quieren ser felices Es su problema Es su problema No te puedes anclar A su estancamiento Donde ellos están No te puedes anclar No te puedes detener ahí con ellos Claro Dales amor Dales compasión Sé compasivo Con tus hijos Sé compasivo con tu esposa No estoy diciendo esto Para que tengas una actitud fría Contra ellos No Pero tú no te puedes detener Por ellos Y especialmente porque A veces lo que ellos necesitan Es una inyección de valor De energía Y esa inyección de valor Y de energía Se la vas a dar tú Tú como una persona Que aman ellos Porque si te aman Tus hijos te aman A pesar de su comportamiento Tu esposa también Por algo está contigo Tus padres Tus hermanos Pero sobre todo Diosito Diosito es el que más Más te ama Entonces eres su creación Eres su creación Entiéndelo Entonces este Halo por ti Lucha por ti Y te darás cuenta Que alrededor van a suceder Cosas maravillosas Alrededor de ti No lo hagas esperando eso Pero te vas a dar cuenta Sobre la marcha Yo los dejo Porque tengo que seguir corriendo De nuevo a casa Bendiciones Misión cumplida Hemos llegado Quiero decirles Quiero decirles Que de aquí para allá Fue un poquito Este Si llegué agotado La verdad Pues es la primera vez Que hago esto En mi vida Es la primera vez Que en mi vida Hago esto Y de allá para acá Vengo agitado Pero no vengo cansado De hecho llegué aquí A casa Deseoso de seguir Sin cansancio En mi cuerpo Nomás agitado Pues obviamente Porque necesito Controlar mi respiración Amigos Vale mucho la pena Vale mucho Mucho la pena Por ahí hay personas Que dicen que se levantan A las 5 de la mañana Para irse a trabajar Que no les da tiempo Claro que les da tiempo No pasa nada Si se levantan una hora Más temprano No les pasa nada Al contrario Se van a ir más contentos Al trabajo Se van a sentir mejor ¿Por qué? Porque van a usar Esa hora O de perdida media hora No les va a pedir una hora Pero levántense A las 4 Tomen agua primero Échense un cafecito Y salgan a caminar No necesitan empezar corriendo Empiecen con cosas pequeñas Los grandes cambios Son resultado De pequeñas cosas De pequeños cambios Así es de que Hay que empezar Nada más Hay que empezar Aquí tienen un ejemplo Primeramente Dios De esos cambios Ya hay cambios amigos Ya hay cambios Aquí en mi corazón Y en mi cuerpo Ya los hay Ya los hay Porque ya voy para Dos meses Si no es que ya cumplí Los dos meses En estos nuevos hábitos En este nuevo cambio Así es de que Los resultados son buenos Valen la pena Valen la pena Amigos No se me detengan No Desaten esa cuerda Que tienen atada Allí a su pie Como los elefantes Desátenla Quítense Ustedes tienen manos Los elefantes no tienen manos Pero tienen la fuerza Pero tienen la fuerza Para reventar Esa soga Tienen la fuerza Para reventar Esas paredes De esas casas Pero no lo hacen Porque les hicieron creer Que deben de estar atados A esa cuerda Así ustedes amigos Así ustedes Desátense esa cuerda Ustedes tienen manitas Para hacerlo Todo está en la mente Todo está en la mente Así de sencillo Se los recomiendo amigos Yo lo estoy haciendo Me está funcionando No pierde nada Con intentarlo